Bueno, nos vamos despidiendo, cabalotación, para hacer un gusto. Sí, ha sido un gusto compartir contigo, Jorge, y con todo el equipo. No, cabalota, el gusto fue mío. Y muchas gracias a todos ustedes, por acompañarnos. De verdad, por todo este año. Queremos agradecer, siempre momento de agradecimientos, el cierre de un ciclo. Principalmente agradecerle a todos los compañeros que han participado en la producción, los compañeros de piso y demás, los compañeros autores y del elenco. Sí, un montón de gente que trabaja... Mucha gente que yo particularmente no conocía antes de empezar este ciclo y con la que hemos terminado teniendo una relación de amistad. Por supuesto, gracias al canal, una vez más, un año más, por otra oportunidad, otro programa más. Creo que ya que se me acabó, ¿eh? Bueno, yo, este fue el último. Más oportunidad, lo que lo que tenés y obviamente a toda la gente. Muchas gracias a todos. Feliz año para nosotros. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo.